¿Pondrías tu lengua aquí por un millón de dólares? ¿Sí o no? ¿Qué decís? En este video viral, vemos a estas personas haciendo un desafío. Ver quién aguanta más poniendo la lengua en una planta carnívora. Esta es una Venus atrapamoscas. Planta carnívora que tiene esta especie de dientes aterradores que atrapan y comen insectos. Podés comprarte una de estas plantas y tenerla en tu casa. En lugar de hacer fotosíntesis, estas plantas capturan insectos y comienzan a digerirlos en un proceso que tarda un tiempo largo. ¿Pero son capaces de digerir tus dedos o tu lengua? Los científicos probaron alimentarla con fragmentos de piel muerta y descubrieron que tardan una semana entera en digerir un solo fragmento de piel. Esto quiere decir que en el caso de tu lengua tardarían todavía más. Te aburrirías antes de que ocurra ningún daño. Así que, aunque dé miedo, no habría ningún tipo de peligro. Sería el millón de dólares más fácil que ganarías en toda tu vida. Por lo tanto, ya sabés qué decir cuando te pregunten. ¿Pondrías tu lengua aquí por un millón de dólares?